Miren que cabilado está puesto, está puesto ya. Le da asquillo, pero... Tácalo una gotita. Ya, ya, ya. No, 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 no. Ya, ya, ya. No lo moleste, que él lo huela. Un poquito más cerca, un poquito más cerca. Que él lo mire, lo busque. Pócelo, pócelo en la boquita. No quiere. Mira, 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 mira. ¿Has visto cómo será la mía? No, 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 no echen más, no echen más. Es que no ve el pobre que viene. Mira cómo hace. No ve, no ve nada. No ve nada. No ve nada.